Pueblo nicaragüense, en estos momentos voy a proceder a destruir mis títulos de abogado y notario público, porque estos títulos son ilegales e inexistentes por la violación a la Constitución de la República de Nicaragua. Lo siento, mi querido vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, usted es un buen hombre y goza de mi estima y lo respeto, al igual que el doctor Martínez, para mí los únicos dos hombres que valen ahí en la Corte Suprema de Justicia. Me vale un sacatal de verga, la Albalú Ramos, vieja corrupta ladrona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!